Estefany Dandón con cariño Se estremece mi cuerpo al rozar con el tuyo Es algo tan inmenso lo que siento por dentro Que no tengo palabras pa' decir lo que siento Podría cantar mil versos y lo logro explicarlo Quiero, quiero que seas mía hasta el fin de mis días Quiero, ser el agua que te acaricia Ser lo único que vean tus ojos Ser tu día, noche y mañana Eso y más, mucho más Quiero encontrar en ti la cura a mis males No sufriré de amor si tú estás aquí ¿Qué más pido si te tengo que puedo pedir? Si eres lo que me faltaba Es el regalo más grande que me ha dado Dios Es el regalo más grande ¿Qué más pido si te tengo que puedo pedir? Si eres lo que me faltaba Iván Andrés y Marianita Calderón Los primitos Morena Isabel Rincón La consentida del flaco Siempre quise a mi lado La mujer que ahora tengo Noble, linda, sincera Y también me sabe comprender Estoy agradecido Porque Dios me supo compensar Tanto tiempo sufriendo Que pensé que sería mi final Pero Dios nunca abandona a sus hijos Siempre nos lleva hacia un nuevo camino Porque Él dijo El que venga conmigo No padecerá sufrimientos No llevará heridas por dentro No tendrá mal final Por eso te mando Pa' aliviar mis males Y he conseguido en ti Lo que otras no supieron dar Y ahora que te tengo Yo no te voy a abandonar Si eres dueña de mi vida Es el regalo más grande Que me ha dado Dios Es el regalo más grande ¿Qué más pido si te tengo que puedo pedir? Si eres lo que me faltaba Es el regalo más grande Que me ha dado Dios Es el regalo más grande ¿Qué más pido si te tengo que puedo pedir? ¿Qué más pido si te tengo que pedir? Gracias.